si estás buscando cómo recuperar tus chats borrados de whatsapp quédate hasta el final lo primero que haremos es irnos a whatsapp nos vamos a los tres punticos ajustes nos vamos a chat buscamos copia de seguridad nos vamos acá donde nos dice cuenta de google elegimos nuestra cuenta le damos en permitir esto es para darle acceso a que nuestras conversaciones se guarden en google drive perfecto ya agregada nuestra cuenta vamos a darle aquí donde dice guardar en google drive le damos diariamente elegimos nuevamente nuestra cuenta y ya por esta parte ya está listo le damos en guardar bien yo aquí le di en guardar lo hice manualmente pero ya el diariamente va a ser una copia de seguridad automáticamente para guardar todos tus chats automáticamente y para probar que si podemos recuperar nuestros mensajes borrados como ven aquí tenemos un chat vamos a instalar nuevamente la aplicación desde cero yo en este caso no la voy a desinstalar solamente voy a borrar los datos para volver a iniciar sesión almacenamiento en caso de que usted pierda su teléfono o se lo roben o borre un chat sin querer puede hacerle estos pasos o puede desinstalar la aplicación y volver a instalarla bien ya he hecho esto abrimos whatsapp nuevamente siguiente aceptar y continuar vamos a poner nuestro número continuar permitir aquí está la magia buscando copia de seguridad restaurar el chat aquí nos dice hace dos minutos es una copia de seguridad de nuestra cuenta de google restaura tus mensajes archivos desde google drive si no los restauras ahora no podrás hacerlo después deben de restaurar inmediatamente le aparezca esta ventana si no, no podrán recuperar los chats borrados le damos en restaurar y aquí le van a aparecer todos esos chats que usted haya eliminado así que si usted perdió su teléfono y hizo esta configuración que yo le estoy enseñando no va a tener problemas con recuperar el chat aquí nos dice restauración completa y nos dice restauración completa le damos en siguiente y de esta forma estaríamos recuperando nuestros chats borrados ya sea porque se perdió nuestro equipo o porque borramos alguna conversación sin querer y como ven aquí nos apareció el chat que tenía la conversación que tenía si te ha sido útil este tutorial si aún no nos sigues te invitamos a seguirnos a compartir nuestro contenido y a dejarnos like manito arriba hasta una próxima ocasión